Me gustaría explicar cómo estos proyectos tan personalizados se convierten en una obra de arte. En esta obra de arte interviene la naturaleza, intervienen los pájaros, interviene el sonido, los aromas y nuestra mano de obra, o sea, intervienen nuestras manos en el momento de tomar las decisiones para poder trasladar esas pinceladas de la naturaleza a lo que son las botellas. El propio vino es una obra de arte.